La salida que va a hacer ahora nuevamente para el conjunto de Nicaragua la estaba buscando por la tribuna de enfrente Ponilla. Ponilla le va tocando para Acevedo, pierde la pelota Acevedo, es balón de Uruguay que va saliendo del fondo ahora por Varela. Varela viene para Araujo, Araujo para Salazar, Salazar con Peritri. Peritri va más atrás todavía al esférico que está siendo controlado por el futbolista Salazar. Salazar que viene ahora para Guillermo Varela. Varela la va tocando para que por Tribuna América la avance sea Celeste. Aquí la viene jugando Matías Viña, la puesta al aire como siempre de Luis Benechas y en Canelones, 19-69. Cálido abrazo para Luis, largo balón que viene ahora otra vez para Peritri, la bajó Peritri. ¡Gol, Araujo! ¡Gol! Uruguay, Matías Araujo, fútbol de champán en esta peculiar jugada del equipo Celeste. Balón es muy bien colocado por Rodrigo Salazar a las espaldas del ensanguero Telles. Por allí se proyectó Peritri el balón que vino al medio para que Matías Araujo le rompiera el arco del guardameta Miguel Rodríguez. Y cuando llegamos a los 8 minutos con 30 de esta en primera parte, comienza ganando la Celeste. Uruguay 1, Nicaragua 0. Matías a eso, pero yo que quiere que le diga. Le doy tres cuartos de gol también a Peritri por ese pase. Un gran gol de Uruguay. Un gol que tiene que ver con lo que hace un rato le mencionábamos. La paciencia, la tranquilidad, la circulación de la pelota, la movilidad de los delanteros. Absolutamente todo lo que se estaba plasmando en cancha se vio en esta jugada por el sector de la derecha para que llegara el número 19 que juega como 9. Que llega Matías Areso para marcar un gol de esos Madeín Bielsa. Le va a pegar finalmente Bonilla la pelota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las camisetas de Nicaragua que buscan en el área cerca de la zona del punto penal. Lo que puede ser es porque no el empate del partido arco de la tribuna Amsterdam. Da la orden el árbitro a jugada preparada. Se vienen los nicaragüenses. Qué mal que la terminaron armando. Y por lo tanto la recuperamos contra golpes de Facundo Peritri. Tiene campo para avanzar el 8, nace el segundo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, velocidad. Es bueno, lo de Peritri va a ser el árbitro en el medio. Nace el segundo. Está el remate. ¡Gol! ¡Gol! Uruguay, un contragolpe bárbaro de Facundo Peritri que arrastró la pelota. 30, 40, 50 metros para que llegara finalmente Rodrigo. Salazar cuando ahogaba la marca del futbolista Quijano. Se la terminó dando al hombre del Yael que es 0-4. Que estuvo tiempo, estuvo espacio y paciencia para colocarla contra el poste zurdo. Quierarquero Miguel Rodríguez en 37. Amplía la ventaja Uruguay. 2 a 0 a Nicaragua. Rodrigo Salazar otro que debuta en la red. Pero ese es el manual del perfecto contragolpe. La presión en un tiro libre. Muy mal ejecutado por el equipo de Nicaragua. La pelota que la roban los defensas. Que se la dan a Pelistri. Y Pelistri por el otro lado. Estaba jugando por la derecha. Empezó a correr por la izquierda. Y empezó a correr. Y a correr. Y le dije por lo bajo a Nico Rago. Si aprieta se va. Y se fue. Y esperó justo. Esperó justo para tocar la pelota. Al medio llegaba Salazar. También llegaba otro compañero. Salazar la ajustó. Al palo más lejano del arquero. Ganó Uruguay 2 a 0. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uri. Y aquí Salazar con el pase. Disculpe. Me rectifico Díaz. Mi visión es peor que la de algunos ciudadanos. Es el 15 Araujo. Y ahora Uruguay señores que viene. Matías Pesó con el pase. Y este para luego. El remate. ¡Gol! 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 Uruguay, Brian Rodríguez. Otra combinación. Colectiva muy interesante del equipo Celeste. Ahora por el callejón medio de Pejomán. El arquero Rodríguez. La comenzó a construir casi en el slow motion. Desde la zona media del equipo Celeste. Balón que terminó. De Arezzo de espaldas al arco que habilitó. A Brian Rodríguez arrastrando la marca de fletes. Para que este rematara contra el poste derecho de Miguel Rodríguez. Y decrete la goleada. Uruguay 3. Nicaragua 0. Brian Rodríguez culmina otra vez. Una buena generación colectiva. La gestación de la jugada vino por el carril central. Pero después se volcó hacia los carriles que vienen por la derecha. ¿Qué hizo Uruguay? Como si fuera rugby. Uruguay siempre iba tocando buscando un pase más. Y un pase más. En el rugby es abriendo. En el fútbol esta vez fue cerrando. Desde la punta hacia el centro. Y apareció el último toque para encontrar solo a Brian Rodríguez. Que si algo le faltaba para redondear un partido espectacular es este gol. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Va a quedarle finalmente el balón a la salida por parte del jugadorista Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez que va toqueándola para donde se encuentra. Flete, flete para Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez que viene para Coronel. Coronel perdió la pelota. La está recuperando Pellistri. Pueden hacer el cuarto. Este para Rossi. Rossi para Pellistri. Esta me gusta se metió entre el área. Arremató Miguel Rodríguez. El arquero. La tapó. Creo que con la jeta. Terminó sacando la pelota al equipo de Nicaragua. Sin falta viene el remate allá afuera. Golazo. Golazo. Gol. Que digo gol. Golazo de Uruguay. Rodrigo Salazar. Cuando quedaba en los ecos del remate de Pellistri. La tapada con el cachete derecho del guardameta Rodríguez. La cazó con tiempo. Espacio. Y remató un chumbazo furibundo. Rodrigo Salazar para que cuando nos acercamos. A los 40 minutos. Cororo. Un debut de ensueño. Doblete para el hombre del Schalke. Uruguay 4. Nicaragua 0. Un remate bárbaro. Al ángulo superior derecho. Y por qué no también. Un remate bárbaro para esta noche de fiesta. Pero siempre hay una jugada más. Porque vos fijate. Se tiene que hacer santiguar Pellistri. Porque todas las que ha tirado. Todas las ha tapado el arquero. Pero quedó la pelota ahí. En el rebote. A Salazar. Que no buscó un pase más. Que vio la posibilidad. Y que una vez más. Buscó el palo más lejano del arquero. Los de Salazar. Siempre fueron remates que entraron ajustados. El primero y el segundo. Uruguay marca. Otro gol más. Gana, gusta, golea. Disfruta la gente. Uruguay se florea en el centenario. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy. Aquí va teniendo el control justamente. Gracias. 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 Gracias.